Buenos días a todos. Iniciamos la tercera semana de la fase número 3 con una nueva unidad denominada unidad número 6, la célula. Y los contenidos que vamos a ver en esta semana son descubrimiento de la célula y la teoría celular. Les recuerdo que por favor lea detenidamente y analice la guía para poder contestar de manera correcta lo que es el apartado de tareas de la semana. Y que les sirva de estudio para el examen. Aparece una breve introducción acerca de lo que es la teoría celular. También la historia de donde surge el primer prefecto de la teoría celular. Y algo bien importante, aparece el video número 1. Ustedes le pueden dar click a este enlace o presionar con su dedito. Porque de este video va a depender para que le pueda servir para la tarea de esta semana. La teoría celular tiene 5 postulados. Ahí vemos 3. Ahí están los otros 2. Por favor recuerden, tienen que ir leyendo. Yo no lo estoy haciendo, pero ustedes tienen que analizarlo. Podemos ver ahí en esta figura la trascendencia de la teoría celular. Vemos acá la célula que es la unidad básica, estructural y funcional que posee vida propia y que toda célula se genera a partir de otra célula preexistente. También vemos en este dibujo que las células contienen la información genética. Y esta se manifiesta. Nosotros vemos que se presenta en lo que es la división celular. Y también vemos que las células tienen una composición química estructural semejante. En apartados de la semana, usted recuerde que no tiene ninguna ponderación. Más sin embargo, le puede servir de repaso para el examen de ciencia. Así que estúdielo y contéste. A partir de el literal sea apartados de la semana, que es lo que usted me va a copiar en su cuaderno. Aparecen dos partes. Cada una vale 5 puntos. La primera es línea de tiempo. Después de leer la guía y ver el video, uno, elabore una línea de tiempo de los acontecimientos más importantes en el desarrollo de la teoría celular. Les voy a mostrar un esquema de un ejemplo de una teoría de tiempo. Aquí vemos una. En este caso aparece el nombre de la persona, en este caso de Robert Holt, que él mejoró el microscopio y todos los postulados y el año en lo cual él hizo eso. ¿Y qué más realizó este señor? En otras líneas del tiempo no aparece la fotografía, sino que solo el texto. Otras líneas del tiempo no aparece la fotografía, sino que aparte del texto, aparece el dibujo del microscopio. Y así pueden hacer su línea de tiempo como ustedes lo desean. Eso vale 5 puntos. Y el número 2, esquema postulado de la teoría celular, que vale también 5 puntos. Dice, elabore un esquema de por lo menos un postulado de la teoría celular, utilizando imágenes. Si usted tiene impresora puede imprimir, si no tiene impresora puede utilizar, se corta una revista, de un diario, de un libro obsoleto. Y si no tiene ninguno de esos materiales, entonces usted puede utilizar, los puede dibujar. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo acerca de lo que es un esquema postulado de teoría celular. Dice, todos los seres vivos están conformados por células y sus secreciones. Por lo tanto, estas son unidades estructurales y funcionales de la materia viva. Aquí vemos la imagen de una cebolla de manera macroscópica, porque es como nosotros la vemos a simple vista. Y aquí vemos la cebolla de una manera microscópica en sus células. Aquí este es un postulado. Aquí vemos otro ejemplo de un postulado de esquema de teoría celular. Vemos aquí la mano que me está representando la piel humana de manera macroscópica, como yo lo puedo ver a simple vista. Y cómo observo la piel a través de un microscopio, es decir, de manera microscópica. Cómo estoy viendo yo el esquema de las células de la piel humana. Recuerden que nosotros somos un organismo. Somos un complejo sistema de órganos, de los cuales estos sistemas se forman, están formados de órganos. Los órganos están formados de un grupo de tejidos, los tejidos de un grupo de células. Entonces, ustedes me van a representar cualquier órgano de nuestro cuerpo. Lo van a dibujar de manera macroscópica y cómo se observan de manera microscópica sus células. Entonces, van a hacer un esquema postulado de teoría celular. Ahí están dos ejemplos, ¿verdad? Entonces, eso es todo por esta semana. Por favor, acaten las medidas que nos brinda el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Hagan caso a sus papás. Que el Señor me les bendiga. Hasta la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!